El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que al concluir los foros del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica que realiza el Congreso de la Unión, él y diversos secretarios de Estado realizarán una gira por todo el país a fin de informar a la población los detalles de la iniciativa de la reforma que se propone. Indicó que este informe también se presentará en la conferencia de prensa matutina porque el pueblo de México dijo debe conocer la importancia de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y de la generación de energía. Ya se sabe en lo general que es para que no haya abusos, que se corrija el gran abuso, que significa que los grandes centros comerciales paguen menos por la luz, que los hogares, que las familias, que se revise cuánto subsidio del presupuesto se entregue a las empresas extranjeras, que se hable sobre la intención perversa de destruir a la Comisión Federal de Electricidad para que todo el mercado eléctrico quede en manos de las empresas, sobre todo extranjeras. Afirmó que esta iniciativa busca también proteger el litio y reconocer que la energía que se obtiene de las hidroeléctricas sean consideradas como energías limpias y baratas, pues actualmente no sucede así. ¿Cómo estará la situación del litio que una de estas dependencias que crearon los neoliberales corruptos, la llamada Comisión de Competencia Económica, que la crearon para proteger a las empresas y afianzar la privatización, acaba de autorizar que se lleve a cabo una operación donde una mina en Bacanora, Sonora, pase a ser propiedad del gobierno chino? Imagínense eso, nosotros no queremos que el litio lo manejen potencias extranjeras. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.